ARIES Estás con muchas ilusiones de estabilidad. Hoy tu ansiedad te llevará a presionar a tu pareja. No quieras ser quien lleve el control de tu relación. Podrías cansarlo. Poco a poco las cosas se darán. Tu número de la suerte es el 4. TAURO Día de armonía y buena comunicación. Sentirás que tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena. Tu relación sentimental te dará alegrías. Tu número de la suerte es el 1. GEMINIS Tu relación afectiva pasa por malos momentos. Hoy tendrán la oportunidad de limar las perezas y empezarán una etapa donde habrá mayor estabilidad y confianza. Tu número de la suerte es el 12. CÁNCER No te desesperes por tu situación sentimental. Hoy todo lo que te hacía dudar se aclarará y tendrás el camino de la felicidad despejado. Tu pareja se mostrará más comprensiva que nunca. Tu número de la suerte es el 10. LEO Será un día de sentimientos intensos. Vivirás momentos inolvidables de amor y pasión. Los cambios que hiciste con el fin de mejorar tu relación han dado muy buenos resultados. Tu número de la suerte es el 6. VIRGO Tu necesidad de cariño te llevará a asumir actitudes posesivas. No presiones a tu pareja con exigencias. Solo tienes que dar afecto para ser correspondida como quieres. Tu número de la suerte es el 15. LIBRA Surgirán desacuerdos con terceras personas que afectarán tu relación afectiva. Trata de calmar. Separa el amor de tus demás preocupaciones y conservarás tu felicidad. Tu número de la suerte es el 7. ESCORPIO Los sentimientos serán lo más importante para ti hoy. Pasarás por alto pequeños desacuerdos y encontrarás la forma de manifestar tu amor con mucha ternura y pasión. Tu número de la suerte es el 12. SAGITARIO Vives un gran momento sentimental. Tu pareja te hablará de temas pasados que te mortificaban y ya no te afectarán. Este será un día de mucha entrega y apoyo mutuo. Tu número de la suerte es el 22. CAPRICORNIO Día de comprensión y buena comunicación. Tendrás detalles que emocionarán a tu pareja y que harás que cada día se sienta más enamorado de ti. Recibirás la visita de un familiar que te llenará de mucha alegría. Tu número de la suerte es el 18. ACUARIO Aunque sientes que le falta emoción a tu relación amorosa, tendrás paciencia con las preocupaciones de tu pareja y no la presionarás. Tu apoyo le dará mucha tranquilidad. Tu número de la suerte es el 11. PISIS Asistirás a una reunión en donde conocerás a personas agradables que despertarán tu interés. Cuidado, tus actitudes molestarán a tu pareja. Hoy sus celos te harán pasar un mal momento. Tu número de la suerte es el 3. PISIS